¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Me encanta la Navidad! ¡Y adoro a Santa! ¡Y yo! Pero, Tofu, ¿tú sabes que la llamamos Navidad porque Jesucristo nació en ese día? ¿En serio? ¿No? ¿Pero me lo contarás? ¡Cuéntame un cuento de Navidad! ¡Cuéntame la historia del nacimiento de Jesús! Hoy te voy a contar la historia más maravillosa de todas. ¡El nacimiento de Jesús! La historia de la Navidad Hace unos dos mil años En un pequeño pueblo llamado Nazaret Había una pequeña casa Había una joven judía llamada María Ella no estaba casada Pero iba a estarlo muy pronto Con un buen hombre llamado José Un día Ocurrió algo sorprendente Un ángel muy importante El arcángel Gabriel Se le apareció a María ¿Quién eres? Yo soy Gabriel No tengas miedo, María Te has ganado el favor de Dios Él te ama mucho Dios me ha enviado aquí Para decirte que pronto tendrás un hijo ¿Ah? ¿Yo? ¿Un hijo? Sí, un hijo Será llamado Jesús Será grandioso Y se reconocerá como el hijo de Dios María era muy obediente Y respondió Yo soy la sierva del Señor Que Dios haga conmigo lo que desee María quería hacer lo que Dios le dijera Cuando llegaba el momento De que María tuviera al bebé El emperador romano envió soldados Para anunciar una nueva ley Bien, escuchen todos El emperador César Augusto dice que Todos tienen que pagar impuestos ahora Y registrarse en un censo Así que María y José Se dirigieron hacia Belén Porque allí era donde José Tenía que pagar impuestos Eran unos cien kilómetros de Nazaret Hasta Belén Y el viaje duró muchos, muchos días Y cuando llegaron a Belén Adivina qué pasó Todo estaba lleno Todas las posadas llenas María, espera aquí Ponte cómoda mientras que yo Trataré de encontrar un lugar Para quedarnos José tocó y tocó en una puerta tras otra Y otra más Había estado buscando por todas partes Donde quedarse Y María estaba a punto De tener al bebé Bien, intenté en casi todas las posadas Y parece que todas están repletas ¿Cómo te sientes, querida María? Estoy muy cansada, José Pero no te preocupes Sé que Dios nos proveerá de un buen lugar José y María estaban muy, muy cansados Y no sabían qué hacer Oh Dios, dime qué hacer Ayúdame No tengo la menor idea Es triste que María y José No tenían dónde quedarse ¡Nada de nada! En un lugar donde nadie esperaría Que naciera el Hijo de Dios No era un palacio Tampoco un castillo No era ningún edificio elegante Sino un humilde establo Donde nació el Hijo de Dios Iré a buscar paja fresca Sobre la que puedas dormir cómoda esta noche Esa noche nació Jesús Y fue una noche maravillosa Una gran estrella brillaba en el cielo No había cuna Así que pusieron al bebé Jesús en un pesebre Estaba relleno con paja fresca Para que fuera cómodo para el bebé Cerca de Belén Esa noche Algunos pastores se estaban vigilando A sus rebaños de ovejas Cuando de repente Se les apareció un ángel Tengo buenas noticias para ustedes Ha ocurrido el nacimiento de un salvador ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué salvador? ¿Podemos verlo? ¿Dónde está? El ángel les dijo dónde encontrarlo Los pastores estaban emocionados y felices Corrieron hacia el establo Y encontraron a Jesús Donde les había dicho el ángel Después de ver a Jesús Esparcieron la noticia Y todos los que la oían Quedaban maravillados Maravillados al igual que tú ¿Verdad que es algo mágico, Tofu? Mágico y divertido, Kia Me alegra que los ángeles los hayan cuidado A José, María y al niño Jesús Gracias por contarme la historia de la Navidad Mañana se la contaré a todos en mi escuela Eso será genial, Tofu Me gusta contarte nuevas historias Pero ten cuidado Y no te caigas de la escalera Aquí no hay ángeles que te salven ¡Tú eres mi ángel! Siempre te querré, Tofu ¡Feliz Navidad! Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hub ¡Suscríbete aquí! ¡Ay! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.